Buenas tardes y bienvenidos a este seminario online organizado por la Asociación Española de Amiloidosis, Amilo, en colaboración con Myeloma Patients Europe, MPI. Mi nombre es Ana Vallejo y yo seré la persona que modere este seminario online hoy titulado Amiloidosis AL, qué es y cómo se trata y que correrá a cargo de la doctora Isabel Kirchnik, médico especialista en hematología y hemoterapia del servicio de hematología en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid. En nombre de Amilo y también en nombre de MPI, doctora, muchas gracias por estar hoy aquí, por dar esta charla y por enseñarnos un poquito más de lo que es la Myelomaidosis AL y sobre todo cómo se trata. Antes de comenzar con el seminario online me gustaría explicar brevemente la estructura que va a tener y la forma en la que podéis hacer preguntas al final del seminario. La doctora dará una charla de unos 40-45 minutos y luego después tendremos un turno de preguntas de unos 15-20 minutos para que podáis preguntar todas aquellas dudas que tengáis acerca de la presentación o acerca de los tratamientos de la Myelomaidosis AL. Hay dos maneras de hacer preguntas. La primera es usar el micrófono como estoy haciendo yo en este momento. Para ello solamente tendréis que hacer clic en el icono de la mano que veréis en el panel en vuestra pantalla del ordenador. Hacéis clic en ese icono de la mano y yo os daré paso para que podáis hacer la pregunta a la doctora. La otra manera, si no queréis usar el micrófono, es en el panel de preguntas que encontraréis también en las pantallas de vuestros ordenadores. Escribir la pregunta por escrito. Yo recibiré esas preguntas y se las leeré a la doctora para que ella pueda contestarlas. Podéis hacer, sobre todo las preguntas por escrito, podéis hacerlas durante todo el seminario mientras la doctora habla. Las preguntas a viva voz, en micrófono, sí que las haremos al final para no interrumpir la presentación. Y antes de empezar, me gustaría darle paso a Mari Carmen Nadal, a la presidenta de Amilo, que quería también dar las gracias a la doctora antes de comenzar el seminario. Mari Carmen, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a todos por su asistencia y, bueno, ya lo ha dicho todo. ¿Sí? ¿Maricarmen? Te habíamos perdido. A tu don. Bueno, decimos que muchas gracias a todos por vuestra asistencia y tú ya lo has dicho todo, darle las gracias a la doctora Kirchny y siempre a MPI por vuestra estupenda cooperación con nosotros. Y, por supuesto, a todos los asistentes conectados para dar voz a los enfermos de amiloidosis a él en nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias, Mari Carmen. Y ahora le damos paso a la doctora Kirchny. Doctora, cuando quieras. Muchas gracias. Buenas tardes y bienvenidos a todos. Gracias por esta asistencia virtual. Siempre es más agradable ver a la gente, pero en estas épocas es una ventaja poder disponer de esta tecnología. No voy a extenderme durante 45 minutos. Por experiencia, sé que a la gente le gusta que le ilustren en el tema, pero también poder hacer preguntas. Espero no ser demasiado tediosa y tener tiempo y que tengáis ganas de preguntar lo que necesitéis. Así que, bienvenidos. Este es el esquema de la charla. Voy a hablar en general de la amiloidosis. ¿Cuántos tipos hay? ¿Por qué se produce la amiloidosis a él? ¿De qué se quejan los pacientes? ¿Cuántos pacientes hemos visto en Puerta de Hierro? ¿Cómo son estos pacientes? ¿Por qué vienen? ¿De dónde vienen? ¿Qué pruebas hay que hacerles a los pacientes? ¿Cómo se diagnostica la amiloidosis? Y para terminar, ¿cómo se trata a grosso modo la amiloidosis? Vamos a empezar por lo más básico. ¿Qué es la amiloidosis? Pues es muy fácil. La amiloidosis es simplemente depósito de sustancia amiloide en cualquier órgano o tejido. ¿Y cómo se ve esto? Pues en biopsias, al microscopio. Esto requiere una biopsia y esta biopsia la tiene que mirar un patólogo al microscopio. No hay otra manera de diagnosticar la amiloidosis. El diagnóstico se puede hacer de sospecha, pero el diagnóstico de amiloidosis y sobre todo la AL requiere una biopsia. La sustancia amiloide en general se produce siempre porque se depositan proteínas anormales. ¿Cuántos tipos de amiloidosis hay? Muchos. Aproximadamente andan por los 100. Hay unos tipos más frecuentes que otros. Y cada tipo tiene distintas manifestaciones clínicas, distinto origen y distinto tratamiento. Pero básicamente hay dos tipos fundamentalmente de amiloidosis. Más del 90% de los casos de amiloidosis son o tipo AL, que es lo que llamamos amiloidosis de cadena ligera, o tipo ATTR. ¿Qué diferencia hay entre estas dos entidades? Bien, la proteína que se deposita es completamente distinta. En la amiloidosis AL se depositan fragmentos cachitos de inmunoglobulinas, que son unas proteínas que tenemos circulando en el suero. Y estos cachitos se llaman cadenas ligeras libres. Esta amiloidosis afecta al corazón, sobre todo, pero puede afectar a cualquier otro órgano. Si en lugar de cachitos de inmunoglobulina se deposita en los tejidos transdiretina, tenemos la amiloidosis ATTR. Hay una forma que no es hereditaria, es lo que se conoce como amiloidosis ATTR-senil, y hay una forma familiar o hereditaria. Este tipo de amiloidosis afecta al corazón, al sistema nervioso periférico y a otros muchos órganos. Básicamente, como pone al principio de la diapositiva, más del 90% de los enfermos diagnosticados de amiloidosis van a tener uno de estos dos tipos. Es muy importante diferenciar entre amiloidosis AL y amiloidosis por ATTR. Son los dos tipos más frecuentes, pero tienen una clínica parecida. Pero el pronóstico y el tratamiento no tienen nada que ver. La analítica a veces no ayuda. Los enfermos pueden presentar la misma clínica. ¿Y cómo se hace este diagnóstico entre un tipo y otro? En la biopsia. Otra vez, diferenciar entre un tipo de amiloidosis y otra requiere una biopsia. Y esta biopsia la tiene que ver un patólogo. Esto no es un análisis de la sangre. Y repito, es fundamental diferenciar entre estos dos tipos. No se puede asumir que un enfermo tiene un tipo u otro sin revisar la biopsia. ¿Qué médico trata a los pacientes con amiloidosis? Pues depende del tipo. De la amiloidosis AL o amiloidosis de cadenas ligeras nos encargamos los hematólogos. ¡Hala! Necesitamos la ayuda de cardiólogos, nefrólogos, de muchos especialistas. Las amiloidosis por depósito de ATTR las tratan los cardiólogos, neurólogos, internistas, etc. O sea que esto no es una única enfermedad con un único médico. Bien, ¿qué es lo más importante de la amiloidosis AL? Que es una enfermedad, como he dicho antes, en la que se depositan cachitos de cadenas ligeras de inmunoglobulinas que forman amiloide. Es muy rara, pero es la que tiene el peor pronóstico de todas las amiloidosis. Entonces, una cosa muy importante, todas las amiloidosis AL se producen porque hay una neoplasia hematológica, que es la causa de que se depositen, se fabriquen y se depositen estas inmunoglobulinas. Por eso somos los hematólogos los que tratamos a estos enfermos. Y para el diagnóstico, no me cansaré de decirlo, hay que tener una biopsia de cualquier tejido que demuestre amiloide. Y que esta biopsia demuestre la presencia de amiloide. ¿Cómo se produce la amiloidosis AL? Pues mirad, aquí en este lado tenemos una célula plasmática, que son células que tenemos todos en la médula ósea y que fabrican defensas. Pero esta célula puede enfermar y entonces, en lugar de fabricar defensas normales, fabrican inmunoglobulinas anormales. Y estas inmunoglobulinas se depositan en los tejidos en forma de amiloide. Y este depósito puede producirse en el corazón, en los riñones, en el sistema nervioso periférico, en todo el aparato digestivo, lengua, hígado, intestino, en la piel, en cualquier otro sitio. Pero la base es una célula anormal de la médula ósea que fabrica una inmunoglobulina. ¿De qué se quejan los enfermos? Pues depende. El enfermo que tiene afectación cardíaca, que es la mayor parte de ellos, se quejan de cansancio porque el corazón no puede bombear sangre. Se quejan de demas porque el líquido se queda en los tobillos. Las paredes del corazón están rígidas y los enfermos pueden tener arritmias o trombos. Se puede orinar un exceso de proteínas y los riñones se estropean y los enfermos se le hinchan los pies por esto. La afectación del intestino provoca que el intestino esté rígido. La comida no se absorbe. Los enfermos pueden tener diarrea, dolor. No pasa la comida. La lengua puede estar agrandada. La afectación del sistema nervioso periférico, que son los nervios que son responsables de la motilidad y de la sensación, pues puede producir dolor, falta de sensibilidad y dificultad para andar. Y por último, si tenemos afectación de la piel, los enfermos tendrán hematomas o bultos. Digamos que esto es el conjunto de síntomas más frecuentes. Pero la amiloide se puede depositar y puede estropear casi cualquier órgano. ¿Qué enfermos? ¿Cuántos enfermos hemos visto? ¿Cuántos enfermos estamos tratando? Bueno, pues desde 2005 hemos tratado más de 100 enfermos. La mayor parte de los enfermos diagnosticados de amiloidosis AL en nuestro centro, en el Hospital Puerta de Hierro, tiene una edad mediana, pero hemos tenido enfermos de treinta y tantos años y enfermos de ochenta y tantos. Y una cosa muy importante, los enfermos se tarda una media de seis meses en diagnosticarlos, se tarda en diagnosticar a los enfermos. También tenemos otros enfermos que vienen ocasionalmente al centro, no los controlamos todo el tiempo, y también nos envían biopsias para revisar. La mayor parte de nuestros enfermos vienen de la Comunidad de Madrid, pero también de las comunidades adyacentes, Castilla y León, Extremadura y Castilla-La Mancha. Y la mayor parte de los enfermos, como veis en el gráfico de aquí abajo, nos lo envía un cardiólogo, aunque también a veces nefrólogos o medicina interna, pero sobre todo los servicios de cardiología son los responsables de enviar a la mayor parte de los enfermos. ¿Y de qué se quejan estos 100 pacientes? Pues la mayor parte de los enfermos se quejan de cosas causadas porque el corazón no funciona, disnea, los pies hinchados, mal estado general, pero también pueden tener proteínas en la orina, los enfermos se pueden quejar de diarrea, dolor, etc. Esto es porque vienen la primera vez. Repito, la mayor parte de los enfermos son diagnosticados por un cardiólogo y la mayor parte de los enfermos se quejan de clínica relacionada con la afectación del corazón. ¿Cómo se diagnostica la amiloidosis? ¿Qué pruebas hay que hacer? Pues primero hay que sospecharla. Los cardiólogos sospechan amiloidosis cuando encuentran ecocardiogramas anormales en pacientes con fatiga. Los hematólogos cuando vemos determinadas alteraciones. Los nefrólogos pueden sospechar una amiloidosis cuando ven demasiada proteína en la orina. Pero vuelvo otra vez a repetir lo mismo. Para confirmar estos diagnósticos que pueden hacer muchos especialistas, necesitamos una biopsia. Y por último, pues hay que ver la afectación de órganos. ¿Qué analíticas y qué pruebas hacemos? Pues analíticas básicas de sangre y orina normales. Hay que medir proteínas. En todos los enfermos, como estas células plasmáticas, que son la causa del problema, están en la médula ósea, pues hacemos biopsias de médula ósea. También necesitamos biopsias de cualquier órgano, como he dicho antes, para demostrar que hay amiloidosis. Siempre hay que estudiar el corazón. La mayor parte de los enfermos con amiloidosis, se quejen o no, tienen afectación del corazón. Y muy importante, y como he dicho antes, hay que diferenciar claramente si estamos ante un enfermo que tiene una amiloidosis AL o una amiloidosis por depósito de TPA. ¿Qué pronóstico tienen los enfermos de amiloidosis AL? Depende de la afectación cardíaca. Varía entre pocos meses a muchos años. Sin embargo, hay pacientes que tienen, cuando les vemos la primera vez, tienen, si calculamos el pronóstico, un pronóstico malo porque tiene una afectación cardíaca severa, pero luego cada vez tenemos más claro que el pronóstico mejora mucho si la enfermedad hematológica se controla rápido. Es decir, si las cadenas ligeras libres, que es el marcador de esta enfermedad, baja rápido y pronto. Esto es lo mismo que si hablamos de qué esperanza de vida tiene un niño africano. Poca. Pero si este niño africano de un pueblo pequeño y pobre de África, nos lo llevamos a Europa, mejorará su esperanza de vida. Si este enfermo con una afectación cardíaca severa responde bien al tratamiento, su pronóstico puede mejorar. El pronóstico no es invariable. Y por fin, ¿cómo se trata la amiloidosis AL? Bien, la amiloidosis AL no es un tratamiento único. Los enfermos con amiloidosis AL suelen estar malitos a diversos niveles. Necesitamos tratamiento de soporte sintomático. Es decir, el enfermo necesita apoyo de nutrición, necesita un cardiólogo, puede necesitar un nefrólogo. Necesitamos tratar la neoplasia que da origen a la amiloidosis. Como he dicho al principio, la amiloidosis AL se produce porque hay un cáncer de la sangre. Y esto es lo que podemos tratar. Y luego, para terminar, aunque esto es el futuro, deberíamos poder quitar el amiloide. Lo que hacemos ahora es procurar que el enfermo esté bien. Y número dos, tratar la enfermedad de la sangre. Pero es posible que en un futuro no muy lejano podamos quitar el amiloide. Bien, evidentemente, como he comentado, es muy importante, tanto o más que el tratamiento de la sangre, el tratamiento de soporte. Los enfermos necesitan, por la afectación cardíaca, diuréticos, anticoagulación. Un 20% de los enfermos pueden requerir un marcapasos. Hay que restringir a veces la sal y el agua. Necesitamos, en los casos que el enfermo tiene afectación del riñón, controlar la tensión, vigilar los diuréticos. Y hay enfermos que pueden requerir hemodiálisis. Y otras cosas. Hay la afectación gastrointestinal, puede requerir analgesia. Fármacos antidiarrea, soporte del servicio de nutrición. Y evidentemente, la afectación del sistema nervioso periférico puede requerir analgesia, ayudas físicas, tratamiento rehabilitador. O sea, el tratamiento de soporte y de los síntomas es tan importante como el tratamiento de la amiloidosis AL. ¿Y cómo se trata la enfermedad hematológica? Pues, utilizando exactamente los mismos fármacos que se utilizan en una enfermedad que se llama mieloma, en la que también enferman las células plasmáticas. Pero no les da por producir amiloide. ¿Cómo funciona esto? Esto es el esquema de antes. Tenemos una célula plasmática normal que fabrica inmunoglobulina normal y esta se deposita en los tejidos. Hoy por hoy, lo único que podemos hacer es intentar eliminar estas células plasmáticas. Y eso lo hacemos con un montón de fármacos que los enfermos que me estáis escuchando os sonarán los nombres, que los combinamos. Hay muchos fármacos muy útiles en amiloidosis. Tenemos corticoides, tenemos la quimioterapia oral de toda la vida, tenemos los inhibidores del proteasoma, todos los fármacos que acaban en MIP. Hay nuevos fármacos que pueden ser útiles y tenemos un anticuerpo. Estos fármacos tienen ventajas e inconvenientes. Unos son fáciles de manejar, otros son orales, hay otros que son siempre pinchados y luego cada uno tiene su problema, bajan las defensas. O sea, estos no son fármacos fáciles de manejar y hay que valorar en cada caso qué fármaco utilizamos para cada enfermo. Está afuera, no pretendo dar un repaso exhaustivo de todos los fármacos que se pueden utilizar en la amiloidosis porque esto sería el cuento de nunca acabar, pero que sepáis que hay muchos, no hay un único tratamiento para la amiloidosis. ¿Y cómo usamos estos fármacos? Pues muy bien, en combinaciones. Generalmente no usamos nunca un fármaco, combinamos dos o tres y qué utilizamos para decidir, la edad, el estado general, la afectación orgánica. Si un enfermo vomita no le podemos poner pastillas. Si un enfermo tiene el azúcar alto habrá que utilizar dosis bajas de corticoides. Cada paciente puede necesitar una combinación distinta, no hay un único tratamiento para los enfermos con amiloidosis AL y hay que ajustarse además a la normativa legal española y de cada comunidad. Yo no puedo usar dentro del sistema sanitario español los fármacos que a mí me parezca. Tienen que ser fármacos aprobados y en algunas comunidades algunos fármacos requieren informes especiales. O sea, que a veces no es que queramos, es que nos tenemos que ajustar a la normativa legal. Bien, no voy a entrar más en el tratamiento con antitumoral de la amiloidosis AL porque es muy complejo. Si necesitáis preguntar algo, pues para eso está el turno de palabra. Y el segundo aspecto o os digamos la segunda manera, aunque es complementaria de tratar la amiloidosis, es utilizar quimioterapia a dosis altas. Esto es un tratamiento complementario. Se puede hacer un tratamiento primero con dosis bajas y luego utilizar un tratamiento a dosis alta. ¿Qué ventajas tiene el trasplante autólogo? Que no es más que una quimioterapia a dosis altas, que es muy efectivo y que produce respuestas largas. Pero hay pacientes que no responden y solo podemos dar quimioterapia a dosis altas a pacientes jóvenes que estén en buen estado general. Y esto generalmente es menos de un 20% de todos los enfermos que vemos con amiloidosis. ¿Podemos quitar el amiloide? Bueno, todavía no. Es la tercera parte del tratamiento, pero hay estudios en marcha con fármacos que pueden ser útiles. Hasta ahora, como he comentado, lo único que podemos hacer es eliminar las células plasmáticas con todos los fármacos que os he comentado. Sería bueno si tuviéramos una goma de borrar el amiloide, un fármaco que nos permitiera quitar el amiloide de los tejidos igual que quitamos las manchas de las telas. Pero hoy por hoy todavía no hay nada claro a este respecto. ¿Hay fármacos antiamiloidosis? Sí, los hay. Estos no son fármacos dirigidos contra las células anormales de la médula ósea. Estos son fármacos contra la amiloidosis. Tienen unos nombres muy peregrinos, veremos a ver con qué nombre le ponen luego. Hay dos fármacos en desarrollo, son anticuerpos monoclonales, es decir, un fármaco dirigido contra la amiloidosis. Y de momento hay dos en desarrollo. Los resultados son preliminares, pero podemos tener novedades en un futuro no muy lejano. Y muchos de los que tenéis una amiloidosis y me estáis escuchando, a muchos enfermos le damos doxiciclina, que es un antibiótico. ¿Y por qué hacemos esto? Pues porque puede ayudar a eliminar el amiloide. Pero bueno, faltan resultados. ¿Cómo es barato? Pues lo damos y si vale para algo, fenomenal. Habrá ensayos futuros. Hay ensayos pendientes de resultados con estos dos fármacos y con la doxiciclina. Pero hoy por hoy el tema de eliminar el amiloide está todavía muy en mantillas. ¿Qué novedades tenemos? Pues lo más importante, el pronóstico está mejorando, lo dice todo el mundo, no tiene nada que ver el pronóstico de una amiloidosis que se diagnostica ahora, de una amiloidosis hace 15 años. En los enfermos jóvenes y en no tan jóvenes dan muy buenos resultados los tratamientos con combinaciones de bortezomib, que es un fármaco que osionará a todos los enfermos que me están escuchando, seguido de trasplante. Pero también los resultados con combinaciones de bortezomib en enfermos que no se puedan trasplantar dan muy buenos resultados. Hay nuevos fármacos antimieloma, el daratumumab, el ixazomib, que podemos empezar a usar ya y con resultados buenos y poca toxicidad. Y todos los centros, esto es lo más importante, quizá la novedad más importante de los dos últimos años. Lo importante que es que la enfermedad hematológica mejore rápido y mejore mucho. Como he dicho antes, esto es un condicionante de pronóstico y un enfermo puede tener una afectación cardíaca muy severa y un pronóstico muy malo, pero si la enfermedad responde muy bien, el pronóstico del enfermo va a mejorar. Y bueno, para terminar, aunque esto ya digo que es el futuro, hay resultados prometedores con dos fármacos antiamilidosis, estos dos que os he puesto antes, el Birtamimab y el CAEL. Esta diapositiva que os valga para animaros, hay novedades, hay mejoría en el pronóstico y esperemos poder disponer de fármacos antiamilidosis en un futuro no muy lejano. Un par de cosas que quiero comentar respecto a nuestro Sistema Nacional de Salud, que es un Sistema Nacional de Salud magnífico. La asistencia sanitaria está regulada por distintas consejerías de sanidad. Se puede elegir hospital dentro de una comunidad autónoma, casi siempre, pero no se puede elegir hospital a nivel nacional. Por eso, los enfermos que quieran una segunda opinión en otra comunidad autónoma deben solicitarlo por vía oficial. Nosotros, en centros que recibimos enfermos de otras comunidades, no podemos hacer nada desde el punto de vista personal. No es una decisión nuestra, es una decisión de las consejerías. Un médico puede consultar si a mí me consulta un colega, yo siempre le voy a responder, pero la manera de que yo pueda atender o por lo menos emitir una segunda opinión es lo que se denomina a nivel burocrático una canalización. Como ya he dicho antes, la prescripción se debe ajustar a las condiciones legales de autorización de fármacos. Yo no puedo poner los fármacos que a mí me parezca. Y, hombre, la ventaja que tenemos en Puerta de Hierro, pues que tenemos una excelente colaboración de la dirección, de la administración y en trematología, cardiología, nefrología. Pero repito, estamos en un sistema nacional de salud con una normativa que tenemos que respetar. Y bueno, pues esto es todo. Somos una unidad de amiloidosis no formal, pero que la formamos, valga la redundancia, médicos de muchos servicios, que nos echamos una mano los unos a los otros cuando lo necesitamos. No tenemos un despacho que ponga unidad de amiloidosis, pero sabemos que si necesitamos un nefrólogo recurrimos a uno o que si necesitamos a un radiólogo. Y por supuesto, evidentemente, el grueso del trabajo lo hacemos hematólogos y cardiólogos. Y esto es todo. Muchas gracias. No quería extenderme mucho porque creo que lo más importante es que vosotros preguntéis. Así que a vuestra disposición. Muchas gracias, doctora, por esta presentación, por esta estupenda presentación y por toda la información que nos ha dado en esta charla. Antes de continuar con las preguntas, quería volver a explicar brevemente cómo podéis hacer preguntas. Si queréis utilizar el micrófono, simplemente utilizad el icono de la mano que veréis en vuestro panel de control. Yo os daré paso para que vosotros podáis hacer la pregunta. Y si preferís hacer las preguntas por escrito, pues podéis utilizar la ventana de preguntas que también veis en vuestra pantalla. Yo recibiré las preguntas y se las haré a la doctora para que pueda contestarlas. También comentaros que este seminario está siendo grabado, que estará a disposición si lo queréis volver a ver otra vez en las redes sociales de Amilo, de la Asociación Española de Amilo y Dosis. Y bueno, vamos a pasar a la primera pregunta que nos acaba de llegar. Bueno, de momento solamente he dicho buenas tardes, muchas gracias. Bueno, está escribiendo la pregunta. Voy a comenzar por otra pregunta y cuando acabe de escribir la pregunta volveremos a ella. Quería preguntarle, doctora, la relación que hay entre el mieloma y la amiloidosis AL. Ha comentado que son enfermedades muy similares, incluso comparten tratamiento algunas veces. En algunos casos pacientes con amiloidosis AL pueden desarrollar mieloma y viceversa. ¿Qué relación hay entre estas dos patologías? Bien, una pregunta muy difícil de contestar. Todas las amiloidosis AL tienen en la médula las mismas células cancerosas que el mieloma. Todas. Es una cosa que he mencionado, pero no todos los mielomas tienen amiloidosis. No sabemos por qué. Algunas células plasmáticas fabrican amiloide y otras no. Podríamos decir que todas las amiloidosis AL tienen un mieloma, aunque sea un mieloma pequeñito, porque la célula cancerosa es la misma, pero no todos los mielomas tienen amiloidosis. Aquí lo que determina el pronóstico es la presencia de amiloide. El nombre es lo de menos. Técnicamente, si tenemos más de un 10% de células plasmáticas en la médula, le podríamos llamar mieloma. Aquí el kit de la cuestión no es qué nombre le ponemos, si le llamamos mieloma con amiloidosis o solo amiloidosis AL, sino cómo lo tratamos, porque lo que, repito, lo que define el pronóstico es la afectación de órganos. Utilizamos los mismos fármacos, pero de manera completamente distinta, porque un enfermo con una amiloidosis AL y afectación cardíaca no se puede tratar exactamente igual que un mieloma joven, pero la base del tratamiento es utilizar los mismos fármacos que utilizamos en el mieloma. No sé si he contestado la pregunta o la he liado más, porque es una pregunta que me hacen no solo pacientes, sino compañeros. No hay una línea definida. Entonces, reservamos el término de mieloma para el que no tiene amiloidosis, evidentemente, pero todas las amiloidosis AL tienen mieloma en la medida. No sé, repito que no sé si he aclarado o la he liado más. Yo creo que he aclarado la respuesta y además, porque como bien comentaba, es bastante complicada la relación entre las dos patologías. Voy a dar paso a Mercedes Manzanares, que ha levantado la mano para hacer una pregunta a través del micrófono. Mercedes, cuando quieras. Hola, buenas tardes, doctora. A ver, yo estoy pendiente de un trasplante autógeno. Soy de la Comunidad de Madrid y me llevan en el Ramón y Cajal. Y mi pregunta es... A la doctora Blanchard. Sí, 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 justo. Le da usted recuerdos de mi parte. Ay, gracias. Bueno, le comenté que íbamos a tener este webinar. Sí, sí. Y ella también me dijo que la conocía y que estaban en contacto. Mi pregunta es... Mi caso es que, además de tener amiloidosis SAC, también tengo neutropeña severa. Entonces, ¿en ese caso los trasplantes autógenos están... son contradictorios o realmente...? No tiene nada que ver. Me imagino que para hacerle un trasplante... Utilizamos mejor el término autólogo. Para hacerle un trasplante hay que sacarle células madre primero. Sí, bueno, las ha sacado, sí. Sí, sí. Pues entonces, si ya se las han sacado, olvídese de la neutropenia. Cuando vaya usted... Cuando le hagan el trasplante, le van a dar una dosis muy alta de quimioterapia y entonces sí que va a estar neutropénica. Pero como le van a poner sus células, pues no hay problema. Bueno, no hay problema. A ver, recuperará. Pero muchos enfermos, tanto con mieloma, con amiloidosis, con enfermedades de las que manejamos nosotros, a veces tienen neutropenia pues porque les hemos puesto tratamientos que dañan a la médula ósea. Pero si ya tiene usted sus células guardaditas, no hay problema. Hombre, su médico estará pendiente de sus cifras e intentará que no tenga problemas, pero de cara al procedimiento del trasplante no hay problema. Muy bien. Y otra cosa. Yo, por ejemplo, estoy notando mucho así una pérdida de visión. ¿Esto puede ser debido a la amiloidosis o a la corticoides? Muy poco probable. Lo más probable es que se deba a los corticoides que habrá recibido usted en los tratamientos. Sí. Pero vamos, suele mejorar al suspender el tratamiento. No se cambie de gafas ahora porque hay cambios de agudeza visual muy rápido y lo mismo recupera. Ah, muchas gracias. Bueno, voy a dejar. Perdona, Mercedes, que puedes continuar. No, decía, o sea, la siguiente pregunta era que si hay datos así o porcentajes de casos así de trasplantes autólogos que realmente no, pues al final el paciente no mejore, no consiga pues los resultados que se buscan. Si hay porcentajes. Llevamos muchos años haciendo trasplante autólogo en amilidosis AL. Hay cientos de series, hay una experiencia ya de veintitantos años, de treinta años, porque antes no había nuevos fármacos. Usted le habrán puesto probablemente alguna combinación de vortezomib y el vortezomib empezamos a usarlo en el año 2008 más o menos. Entonces tenemos mucha experiencia con el trasplante. El trasplante, una cosa es que no haya problemas, que hoy en día no solemos tener problemas con el trasplante y otra cosa es que consigamos erradicar la amiloidosis durante un periodo largo. No tiene nada que ver el procedimiento del trasplante con los resultados. Si la enfermedad hematológica está controlada y sigue controlada y después del trasplante no hay enfermedad hematológica, el enfermo mejora casi siempre. Es bastante agradecido esto, pero va a pasar un periodo después del trasplante. No se piense que esto es como cuando uno le pone un corazón que sale estupendamente del hospital. El periodo inmediato post-trasplante pues a veces el enfermo no está bien y uno piensa ¿para qué me han hecho esto? Pero bueno, tenga un poco de paciencia porque generalmente todo el mundo a los dos, tres meses del trasplante está muy bien y lo bueno del trasplante es que consigue respuestas muy duraderas porque muchas veces ponemos un tratamiento y a los dos años vuelve la enfermedad. sin embargo las respuestas que conseguimos con el trasplante lo bueno que tienen es que suelen durar mucho. Eso es lo bueno del trasplante. Vale. Yo, mi caso es que la realidad es que es un poco a ver, la doctora Blanchard me dice que es un poco especial o que tienen pocas o que no es un caso un poco atípico porque realmente no mi estado general me encuentro bien pero tengo una afectación pulmonar aunque en neumología me dijeron que la capacidad pulmonar es impresionante entonces bueno pero tengo la afectación pulmonar y entonces ella me ha dicho que mi afectación es en los tejidos blandos entonces realmente ¿a qué se refiere cuando me dice que la afectación es en tejidos blandos? Como he mencionado antes se puede tener amiloide en cualquier sitio entonces por lo que me está contando parece que tiene un amiloide en el pulmón si el corazón lo tiene bien pues mucho mejor como he dicho antes el trasplante autólogo todos esos fármacos que sacan la lista quitan la enfermedad hematológica pero el amiloide no se puede quitar nada más que con el paso del tiempo o sea que el amiloide que tiene en el pulmón tardará en quitarse porque eso hay que esperar a que el cuerpo lo disuelva pero es frecuente la afectación pulmonar pero es rara pero no es tan rara como la afectación de otros órganos y bueno de cara al pronóstico si su corazón está bien pues mejor pero ya le digo que vemos con frecuencia enfermos con afectación pulmonar eso es lo que le quiere decir la doctora Blanchard tejidos blandos pues se refiere piel, pulmón por ejemplo esos son tejidos blandos muchas gracias doctora por esta respuesta vamos y le parece a la siguiente pregunta dice buenas tardes gracias de antemano mi mujer tiene 45 años tiene diagnosticada amiloidosis AL y le afecta a la tráquea y a los pulmones ya se ha sometido a otro trasplante la pregunta es los fármacos prometedores de los que he hablado podrían utilizarse en su caso muchas gracias podrían pero el problema los fármacos es el mismo caso que comentaba Mercedes afectación de pulmón y hoy por hoy los fármacos que menciona el Virtamimab y el Cael son fármacos que no están aprobados para su uso ni en este país ni en ningún otro están en ensayo que tengamos estos fármacos en 2, 3, 4 años pues no lo sé no soy adivina los ensayos tienen buena pinta pero probablemente en un futuro podamos podamos utilizarlos si su esposa se ha sometido a un trasplante autólogo es de esperar que la enfermedad se vaya eliminando con el tiempo pero una vez que ponemos tratamiento luego ya es esperar no podemos hacer más para quitar el amiloide muchas gracias doctora vamos a dar paso a la siguiente pregunta que nos llegará por el micrófono es de Jonás Ginés Jonás cuando quieras buenas tardes Jonás ahora hola doctora ¿qué tal? buenas tardes aquí estamos me alegro oírle nada encantado de saludarla bueno me han quitado muchas de las preguntas porque tenía alguna pregunta sobre el trasplante autólogo pero ya la he respondido a la anterior pero bueno tengo otra tengo otra saben ustedes mucho sí yo que ya llevo tres años y medio ya saben no hace falta que me lo cuentes bueno ahora mismo estoy ingresado por tema del sodio bajo y mis edemas y mis cosas ya lo sabe usted en los estudios para nuevos fármacos eso ¿cómo se hace? ¿ustedes seleccionan los perfiles que les interesan y llaman a los a los a los a los pacientes que pueden hacer ese estudio o son tienen que estar atentos los pacientes no los 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 ensayos generalmente los organizan las compañías que fabrican los fármacos aunque también los pueden organizar sociedades científicas y entonces lo que se hace es decir pensar qué enfermos se pueden beneficiar este fármaco lo vamos a utilizar en estos casos es decir el enfermo no puede nada más que el enfermo no puede decir yo quiero participar hombre puede decir si luego se le ofrecen pero no es esto no es iniciativa de los enfermos el enfermo no tiene que estar pendiente porque generalmente en todos los hospitales grandes de España todos los médicos en determinadas especialidades conocen los ensayos que hay en marcha y si no y si hay un ensayo disponible en España pues pues nadie tiene ningún problema en enviar a un enfermo a otro hospital la situación es distinta en Estados Unidos en Estados Unidos se depende más de la iniciativa del enfermo aquí el enfermo no puede no tiene un papel activo tiene que ser los médicos responsables los que consideren si un enfermo puede ser incluido en un estudio o no si cumple los criterios y luego ya es cuestión de los criterios muchas veces nosotros no podemos conseguir que un enfermo entre en un estudio si no cumple unos determinados criterios por ejemplo si se hace un ensayo con uno de estos nuevos fármacos para afectación cardíaca el enfermo que no tenga afectación cardíaca no puede entrar o por ejemplo si las condiciones del ensayo son enfermos que no hayan recibido nunca tratamiento enfermos de nuevo diagnóstico pues entonces los enfermos que ya hayan recibido tratamiento no pueden entrar ya pero entonces yo no tengo que hacer nada no usted no si hubiera algún ensayo no se preocupe que alguien se lo plantearía pero activamente no puede hacer nada vale 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 y luego ha dicho que era muy importante ver lo que es la nutrición y la nefrología a mí nunca me ha visto ningún nefrólogo ni ningún nutricionista sería conveniente que a todos los pacientes les viera un nutricionista y un nefrólogo o no 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 se puede generalizar el nefrólogo es imprescindible en los casos en los que riñón falla su función renal Jonás es bastante buena lo que pasa que a veces si se hincha mucho y le ponen muchos diuréticos pues el riñón sufre pero para eso en general no necesitamos a los nefrólogos los nefrólogos son necesarios en los casos en los que hay mucha eliminación de proteína y los enfermos que tienen que ir a diálisis respecto a la nutrición cada vez nos damos más cuenta que la práctica mayoría de los enfermos con amiloidosis AL necesitan soporte nutricional pero eso también depende mucho de de la disponibilidad en cada centro nosotros a veces lo tenemos más fácil otras veces no tan fácil no voy a decir que estamos estupendamente en general con los enfermos ingresados cuando ingresan para trasplante conseguimos más apoyo pero sí que es verdad que es un aspecto muy necesario bueno aquí veo yo más problemas de forma de forma de formación académica o sea que sí que hay nutricionistas pero que no no conocen la amiloidosis y entonces claro no no te pueden hacer una dieta claro te dan una dieta pues oye como tienes una miocardiopatía pues baja el sal baja en grasa lo normal que le darían a cualquier persona ¿no? sí lo que pasa que esto esto es mutuo Jonás yo nunca voy a aprender si no veo enfermos y a lo mejor el nutricionista que le ve no tiene una experiencia especial en amiloidosis pero si toma interés y lo puede mirar pues hay información sí si coges un buen médico sí igual que igual que que yo cuando acabé la carrera no me sonaba de nada la amiloidosis pero a la fuerza no hago más que ver enfermos con amiloidosis pues me lo he tenido que estudiar nadie nace sabiendo claro y será por cosas para estudiar sitio claro es difícil tener una experiencia en nutrición en amiloidosis pero los enfermos los nutricionistas los endocrinos tienen experiencia en nutrición de enfermos muy malitos por muchas cosas y no específicamente tienen que ser expertos en nutrición en amiloidosis no sé si me entiendes sí, sí, sí que ya bueno vuelva la semana que viene y durante esa semana pues averigua estudia por las vías que vea adecuadas sí, sí pues sí bueno pues nada espero verla pronto espero verla pronto Jonas a mejorarse muchas gracias gracias muchas gracias Jonas por tu pregunta vamos a pasar a la siguiente pregunta también que entrará por micrófono por viva voz María Trinidad cuando quieras parece ser que el micrófono no no funciona está silenciada estoy intentando quitarle el silencio pero parece ser que no funciona bien bueno vamos a pasar a la siguiente luego lo volveré a ver si no luego lo volveremos a intentar otra vez con María Trinidad Francisco que también quería Francisco Rodríguez ahora ahora te escuchamos María Trinidad buenas tardes soy Trini llamo de la Rioja entonces tengo amiloidosis y hace cuatro años me hicieron un autotrasplante de médula hace ahora el año pasado pues la enfermedad ha vuelto otra vez a resurgir y entonces yo tengo afectado el riñón y ahora parece que también el corazón ¿me escucháis? sí, sí, perfectamente vale, vale vale bueno pues ayer empecé un tratamiento nuevo en Logroño y me están haciendo con Dara y combinado con Pelcade ¿me escucháis? sí vale entonces ayer creo que su médico me ha consultado el caso Trinidad porque me suena mucho sí, sí la doctora Herrera sí 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 lo dijo me lo dijo que había hablado con usted y entonces bueno pues era a ver qué le parecía y y esto me están poniendo pues claro aparte del Dara empecé ayer entonces ayer me pusieron una parte y hoy me han puesto otra la primera vez me dijeron que en dos partes ¿no? y ya a partir ya de la de la semana que viene en una dosis o sea cada semana una ¿no? combinado con el Belcade y entonces me están poniendo bueno pues eso pues también las cortisonas el Montelucas el Balaciclodil eso es el Drosil y Lirica eso es lo que estoy ahora con esto sí entonces a ver qué le parecía porque claro el autotrasplante no me ha durado nada o sea claro es un no vamos a no vamos a desencantar a Mercedes muchas veces hace 20 años pensaba pensábamos que ya el trasplante ya era suficiente pero hay muchos que vuelve la enfermedad por eso lo que intentamos por lo menos yo nunca hago un trasplante en directo pongo tratamiento antes para evitar esto precisamente que la enfermedad vuelva después del trasplante ya no podemos echar marcha atrás su enfermedad pero está usted recibiendo quizá la mejor combinación posible me alegro me alegro me alegro porque su doctora planteaba digo mira posibilidades después de un autotrasplante pues otro trasplante no tiene mucho sentido sería muy tóxico pero el Daratumumab produce muy buenos resultados porque hacía mucho tiempo que no había recibido nada pues le sugerí que lo combinara con Belcad una combinación muy buena y que probablemente a ver si hay suerte consiga controlar la enfermedad y tenerla bien durante mucho tiempo me alegro muchísimo me alegro muchísimo me están dando muchos ánimos esta tarde mejor mejor no podría recibir gracias muchas gracias de hecho es lo que lo que hemos decidido la doctora Herrera y yo así que no tengo miedo que me parezca bien claro si no es que ya comentó el otro día porque nosotros no que como nosotros le comentamos que éramos de la asociación y tal y entonces que nos gustaría eso se lo planteamos hace unos meses que nos gustaría que usted nos hubiera dado una segunda opinión entonces ella dijo entonces ella dijo bueno yo no os preocupéis que yo me voy a poner en contacto con ella mire es lo que le comentábamos antes a veces enviar a los enfermos es complicado físicamente Jonás viene remotamente a puerta de hierro pero si a mí si un compañero me consulta yo no tengo ningún problema en responder entonces ánimo porque aparte que se tolera muy bien el tratamiento estamos viendo resultados muy buenos así que me alegro me alegro muchísimo ánimo venga muchísimas gracias de nada y un abrazo un abrazo fuerte gracias muchas gracias por la pregunta y por la respuesta vamos a la siguiente pregunta Francisco Rodríguez cuando quieras hola buenas soy la hija si a él no no quiere hacer vergüenza no pasa nada adelante nada que era para preguntar él va ahora el día 29 de semana a traslante la de disculpe Francisco de Málaga sí de Málaga me alegro me alegro saludarles gracias igualmente era para preguntarle hoy bueno hoy ya hemos estado en el hospital han estado haciendo ya las últimas pruebas para ir ya el día 21 que ya ingresa para traslante y lo que quería preguntarle porque también ha dicho que bueno el líquido de la variga desde el 25 de enero no lo han vuelto a sacar más líquido pues fenomenal ya le dije que era cuestión de paciencia esperar un poquito que mejorara antes de lanzarse al trasplante sí la verdad que por ahí muy bien y luego también nos han dicho que bueno su nutricionista le mandó que tenía que tomar muchos batidos de proteínas y los sobres estos también de proteínas que no recuerdo cómo se llaman pero bueno en total era mucha proteína y hoy nos han dicho en el hospital que no come tanto batido ni tanta proteína porque le daña el piñón sí es que es complicado a veces entonces eso hay que mirarlo con mucho cuidado yo no le puedo dar una recomendación que valga para todo el mundo hay gente que le viene bien tomar un aumento de proteínas pero no siempre tomar muchas proteínas es bueno todo depende pero bueno ya lo irán valorando entonces puede depender también de cada momento en unos momentos puede que la gente necesite más proteínas y luego no tanto pero bueno ya le digo que no se pueden hacer unas recomendaciones de nutrición que valgan para todos los enfermos cada enfermo necesitará una cosa distinta y nada también era eso para decirle lo de la barriga que estamos contentos por eso porque ya la verdad que ya se le hincha bastante menos y lo que sí que tiene es dolores imagino que eso será normal los dolores como punzada en la barriga bueno hombre ha estado mucho tiempo con mucho líquido en la barriga si ya no tiene tantas citis pues y no tienen que sacarle líquido conservará mejor las proteínas pero que tenga molestias dolor eso pues cualquiera sabe de que puede ser pero muchas veces es de algunas también de las punciones no sabría decirles la proteína sale un poco baja todavía sí 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 hombre es que no se puede no se puede mejorar de un día para otro pero si ya no hace falta sacarle tanto líquido de la barriga seguramente habrán mejorado bastante entonces ya ya va trasplante Francia ya va trasplante ¿no? sí sí ya hoy ya le han hecho el ecocardio que les faltaba y ya le han estado mirando ya también el PIC para para ingresarlo ya el día 21 posiblemente ya los que están ingresados cuando salga el que está ingresado entra ahí muy bien pues que vaya todo bien muchas gracias doctora muchas gracias voy a continuar con la siguiente pregunta que nos llega por escrito bueno realmente son tres preguntas las voy a leer las tres juntas y si luego necesita que vuelva a repetirlas no hay ningún problema dice muchas gracias doctora por esta brillante y esperanzadora charla para acceder al hospital Puerta de Hierro desde otra comunidad autónoma la forma sería a través de nuestro hematólogo ¿existe algún ensayo clínico actualmente? y la tercera es ¿recomendaría trasplante autólogo a un paciente de 69 años con afectación renal y cardíaca? muchas gracias pues como ya he comentado antes para poder ver en Puerta de Hierro o en cualquiera un enfermo de otra comunidad autónoma hace falta un trámite que se llama canalización eso lo puede hacer el hematólogo el hematólogo tiene que solicitar a las autoridades sanitarias de la comunidad de procedencia que lo remitan al hospital de Puerta de Hierro eso es un trámite que es igual para toda España respecto a los ensayos clínicos ahora no tenemos en marcha ningún ensayo clínico para enfermos con amilidosis AL es posible que tengamos algún ensayo en verano con uno de los anticuerpos pero para enfermos que no han recibido tratamiento previamente o sea un enfermo que haya recibido cualquier tipo de tratamiento no podría ser incluido en el ensayo y respecto a la pregunta del trasplante autólogo pues como casi todo depende yo siempre cuento que el mejor enfermo que hemos tenido en muchos meses trasplantado es un enfermo con una amilidosis y 74 años estuvo 10 días en el hospital todo depende de cómo esté la persona la edad no es un criterio único si el enfermo está bien hay unos criterios publicados eso no me lo he inventado yo si el enfermo por ejemplo no se suele aceptar para trasplante enfermos que tengan marcadores cardíacos muy alterados o que no se puede simplemente con el dato de la edad yo no puedo responder a esa pregunta pero la edad no es el único criterio que utilizamos para decidir si un enfermo se puede trasplantar o no se puede trasplantar todo depende de la afectación cardíaca muchas gracias doctora la siguiente pregunta de Begoña con Gil cuando quieras adelante a ver si podemos darle paso con él creo que ya está silenciada no sé si está silenciando ella su propio micrófono ahora ¿qué tal Begoña? buenas tardes ¿qué tal Isabel? buenas tardes ya nos veremos pronto con lo que no quiero quitarle tiempo a otros pacientes solamente era pues bueno saludarla y comunicar que estoy agradecida a través de de la primera grupo de amiloide perdón el primer simposio que hubo en Porta de Hierro de amiloide de amiloidosis a través de toda esa gente que pude tomar contacto ahí he conocido gente que tiene la misma afectación como como Mercedes que ha antes ha comentado que tiene una afectación pulmonar afectación pulmonar efectivamente que es como la que padezco yo que me encontraba un poco ahí pues como en la isla del Robinson Crusoe porque incluso cuando iba a la consulta usted me comentaba que bueno que no había demasiados casos con afectación solamente pulmonar mi pregunta va un poco en ese camino creo y tengo la sensación bueno los últimos resultados los veré con usted el próximo día 15 porque nos veremos el próximo día 15 pero a mí me da la sensación sin conocer ni saber y esperando que ojalá sean buenos los resultados obtenidos que no sólo no sólo tengo una afectación pulmonar sino que noto esa rigidez y esas neuropatías que le comentaba desde el principio y que yo le sigo comentando cada vez que voy que quizás tengan un sentido más que restos de quimioterapia y ahora por lo que he estado escuchando he leído y la exposición que usted ha hecho puede que tengan que ver con el tema de amiloides que como bien ha dicho antes nosotros tengamos depósitos de amiloides en otras zonas del cuerpo esa es una de las dudas que le quería plantear claro a la vez usted dice que sólo se sabría eso si nos hicieran biopsias de esas zonas del cuerpo no hay otra forma de saberlo si nosotros los pacientes le transmitimos nuestros síntomas no se puede ya por un por una opinión generalizada del resto de los enfermos decir pues este síntoma de ardor de piernas o de pinchazos en las plantas de los pies o de rigidez etcétera etcétera que estamos sintiendo o que en mi caso me pasa hinchazón muy grande cada vez más en los tobillos mucha retención de líquidos mucha torpeza en las manos por esa retención de líquidos etcétera etcétera sin querer extenderme porque luego también oyéndole hablar antes cuando vamos a otros especialistas como es mi caso que además de usted también me sigue ahí en Puerta de Hierro el neumólogo por el tema del pulmón veo que no hay mucha comunicación no quiero decir que el neumólogo está un poco como a lo suyo no si tengo infección pulmonar las veces que he tenido infección pulmonar bien pero él nunca relaciona ni habla de la amiloidosis bueno no me quiero extender pero creo que que me han me han entendido que es lo que quiero preguntar ¿no? que 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 tipo de dime dime Begoña es complicado puede haber amiloide en cualquier sitio menos en el cerebro en cualquier sitio ¿qué pasa? que los síntomas no son específicos si yo hago un ecocardio y veo un corazón gordo y sé que el enfermo tiene amiloidosis ahí hay amiloide pero si un enfermo me cuenta que se nota torpe pues yo no puedo relacionar eso en cualquiera de los casos no hay manera de salvo biopsias o determinadas por ejemplo el corazón el corazón se puede hacer un ecocardio en Begoña decimos al principio el ecocardio te acuerdas pero pero hay hay órganos que no se pueden ver con técnicas de imagen y sobre todo si el tema no es que se pueda relacionar con la amiloidosis que se puede relacionar a esas alturas a esas alturas después de tres años que tú sabes el trasplante el amiloide no tenemos manera de quitarlo lo sé lo sé doctora lo que noto es mucho dolor neuropático al principio lo achacábamos recuerda a que podía ser restos de quimio pero yo es que noto que cada vez me dan más medicación no es tu caso porque tú no me das esa medicación sino pues cuando voy a otros especialistas pero son calmantes para ese tipo de dolores que yo tengo neuropáticos o ese adormecimiento de manos y de piernas bueno ya comentaré más extensamente contigo no me quiero extender pero sí que desde luego Begoña la neuropatía por los fármacos del tratamiento esa tiene que haber pasado ya pero la neuropatía por amiloidosis es muy tediosa y muchas veces no mejora sí que me han hecho un neurólogo a un estudio con la prueba de cuando nos miren las terminaciones nerviosas hay ¿cómo se llama? un electromeograma sí pero eso no me importa nada al tratamiento la gestación que me dice que tengo es de fibras finas y he oído en tu exposición en la que hiciste en Puerta de Hierro hubo una exposición también por parte de un neurólogo yo tomé nota de todo lo que pude y es que coincide con muchísimas cosas de las que a mí me ha Begoña la mayor parte de lo que cuentan los enfermos se puede atribuir a amiloidosis el problema no es a quien le echamos la culpa el problema ya 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 no no por supuesto el problema de la neuropatía por amiloidosis la amiloidosis AL es que no tenemos un tratamiento específico una vez que hemos curado la enfermedad hematológica efectivamente entonces en el caso de Begoña no hay enfermedad hematológica yo no puedo salvo tratamiento destinado a quitar el dolor que lo pone el neurólogo no podemos hacer ninguna otra cosa más porque además yo puedo podemos hacer una biopsia de nervios ural y que vamos a hacer después porque hacer biopsias por curiosidad morbosa pues no 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 pero es una manera de dime dime una vez una vez eliminada la enfermedad hematológica no podemos hacer nada más es triste pero es así a menos que tuviéramos fármacos para quitar el amiloide que no los tenemos que no los tenemos todavía es posible que los tengamos en un futuro uno de los fármacos que se han probado en ensayo y que hemos probado nosotros uno de los anticuerpos a los que me he referido yo he visto enfermos que ha mejorado muchísimo la afectación neuropática pero hoy en día no lo tenemos no lo tenemos una afectación neuropática con una con un fármaco que quita el amiloide es que esa afectación era por amiloide pero desgraciadamente no tenemos no tenemos ese fármaco ya me gustaría ya probablemente el dolor neuropático sea por amiloidosis pero no podemos hacer nada más que poner calmantes claro claro como no te he visto desde hace seis meses porque tuvimos el tema del COVID y ahora nos veremos tengo cita contigo el día 15 ya comentaré contigo más más detalladamente este tema pero bueno era un poco plantearlo también por si a alguien le pasaba respecto al tema pulmonar yo noto que bueno recaigo en muchas infecciones respiratorias y como tú me has explicado en su momento no hay una goma de borrar para borrar las amiloides no tenemos manera por suerte el corazón mejora rápidamente pero se sigue viendo en el ecocardio hay enfermos que les hemos hecho ecocardios tengo yo enfermos que se han trasplantado hace 15 años y sigue habiendo amiloide en el corazón no podemos quitarlos entonces el tema que tenemos para en esta enfermedad podemos quitar la enfermedad hematológica pero el amiloide lo único que podemos hacer es esperar a que el cuerpo lo elimine no podemos sabes así en línea general yo lo que puedo como vivencia personal lo que sí puedo trasladar es la sensación de que cuando estoy contigo o hablo contigo efectivamente eres una doctora que está muy en boga y muy a la última de todo este tipo de enfermedad que de por sí es una enfermedad muy rara y cuando a veces la leen en tu informe otros especialistas pues como que porque leen lo que tú escribes ¿me entiendes? Isabel si no o porque les explica el paciente pero si no como que no es una enfermedad al uso como otro tipo de cáncer en el que ellos puedan decir me pasa sencillamente con el que más apoyo tendría que ser a la vez contigo que es el hemólogo le veo que él me trata con antiguidad con las infecciones pero el amiloide y el hecho de que yo tenga amiloidosis es que ni lo nombra yo a veces le digo es que no podemos hacer otra cosa Begoña siéndolo mucho no podemos hacer otra cosa no podemos quitar el amiloide ¿qué puede hacer el neumólogo? pues cuando hay infecciones tratarlas porque el amiloide que todavía queda en el pulmón produce predispone a infecciones y el amiloide que queda en los nervios da dolor y eso no lo podemos quitar ¿qué hay que hacer? tratamiento sintomático si el enfermo tiene una infección respiratoria antibiótico si el enfermo le duele pues analgésicos pero no no podemos quitar ese amiloide y eso por desgracia es así Bueno darte las gracias porque contigo en mi caso estoy aprendiendo todo lo que no sabía sobre esta enfermedad y bueno pues a todos los compañeros enviarles un saludo y a los que tienen el mismo padecimiento pulmonar pues bueno decirles que aquí estoy que ya me he hecho el trasplante hace tres años y con mis subidas y bajadas pero aquí estoy que hay que luchar tengo que recordar que cuando he dicho que es una enfermedad rara es una enfermedad muy rara efectivamente vemos 10 casos nuevos por millón de habitantes por año eso significa 30, 40, 50 nuevos casos en toda la comunidad de Madrid en un año sí, sí eso es muy poco muy poco frecuente efectivamente entonces nadie cada la experiencia la hemos ido adquiriendo con el tiempo pero es razonable pensar que mucha gente no ha visto una amiloidosis en su vida por supuesto claro así es yo en el momento que me llevo la carta de puerta de hierro invitándome a la primera al primer encuentro de amiloidosis bueno yo no me lo podía creer porque es que no podía hablar con absolutamente nadie salvo contigo Isabel de este tema porque en otros especialistas pues como me lo dicen es precisamente una enfermedad tan poco vista y tan rara y ya te lo lleva tu hematóloga pues como que si les comentas que tienes afectación neuropática o al neurólogo le comentas pues están todos un poco perdidos esta serie de diapositivas que nos has puesto sí que están unificando ahí lo que hemos hablado el hecho de que la amiloide lo que has dicho puede afectar a cualquier otra parte del cuerpo estábamos como enfermos yo en mi caso es la experiencia que cuento un poco perdidos como en ese limbo del desconocimiento propio y generalizado tú le dices a alguien qué te pasa qué enfermedad tienes y le dices a mi loide y es como si le hablaras de un extraterrestre no es que es una enfermedad muy rara es el problema de las enfermedades raras como te veo el lunes no me quiero extender mucho porque te veré el lunes entonces darte las gracias y nada a los compañeros también un saludo y que no nos falte el ánimo que somos raritos pero que somos fuertes muchas gracias muchas gracias por tu participación y también a la doctora por la respuesta tenemos todavía dos o tres preguntas estamos cinco minutos por encima del tiempo voy a hacer si es posible un par de preguntas más si es posible y lo único que bueno si os pediría por favor hacer preguntas concretas para poder hacer cuantas más posibles Josibel cuando quieras adelante hola bueno primeramente muchas gracias doctora por toda la información mi nombre es Josibel y yo fui diagnosticada con 23 años de amiloidosis actualmente tengo 29 bueno esta pregunta la hago un poco así con miedo porque siempre me han dicho que dentro del tema de la amiloidosis que es bastante raro pues yo soy aún mucho más rara porque pues por mi edad por el diagnóstico eso con 23 años me encontraron depósitos de amiloides en los riñones estuve un tiempo pues al principio con varios síntomas más adelante bueno yo vivía en Venezuela y ahora vivo en Galicia y bueno entré en diálisis peritoneal me habían diagnosticado con amiloidosis hereditaria porque me habían hecho un aspirado de médula me habían revisado y no habían encontrado depósitos de amiloide luego tampoco bueno analizaron a a mis padres a mis hermanas y no encontraron tampoco depósitos o sea no era hereditaria y tampoco era secundaria entonces mi diagnóstico final es amiloidosis primaria porque no al parecer pues no no encontraron nunca el motivo de del origen digamos hace dos años bueno hace año y medio me trasplantaron de hígado y de riñón me hicieron un doble trasplante y bueno actualmente me encuentro bien más que una pregunta pues era una consulta porque mi mi nefrólogo que me lleva actualmente en en el choac en la coruña pues siempre me bueno me insiste un poco de que trate de visibilizar mi caso porque bueno es un caso para todos los doctores que me han visto bastante extraño bueno no sé si me estoy escuchando si 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 Bel yo lo siento pero me da la impresión de que no tienes una amiloidosis AL si te han trasplantado el hígado y el riñón no tienes una amiloidosis AL tendrás una amiloidosis por TTR y claro yo soy especialista en amiloidosis AL pero desde luego no se utiliza el trasplante hepático en una amiloidosis AL la presentación es rara yo tengo enfermos de treinta y tantos años pero por lo que me estás comentando en ningún caso se ha planteado el término amiloidosis primaria es completamente equívoco no se habla de amiloidosis primaria hay que precisar AL TTR o la proteína que se deposita pero desde luego por lo que me estás comentando no tienes una amiloidosis AL entonces yo no puedo no puedo opinar va a un mundo Josibel no tiene nada que ver la amiloidosis AL con la amiloidosis por TTR vale entonces no puedo no me das datos suficientes ala si te diagnosticaron con veintitantos años y te han hecho un trasplante hepático probablemente tengas una TTR hereditaria que no hayan encontrado la mutación ahí no puedo opinar porque no es mi campo no no es un tema que yo controle pero pero la amiloidosis TTR hereditaria hay unas mutaciones descritas que son las que hay que estudiar pero repito me estoy metiendo en el campo de la TTR que es un tema que yo no manejo pero vamos no tienes no tienes una amiloidosis AL vale vale si si lo comentaba por eso porque siempre o sea tenía la duda y bueno y parece que eso es como un enigma que nadie pues no no me terminan de aclarar y bueno era un poco mi pregunta pero bueno muchas gracias por la aclaratoria gracias doctora gracias Josibel la siguiente pregunta Antonio Molina por favor cuando quieras Antonio parece que no que no funciona bien el micrófono vamos a la siguiente pregunta Sara Fernández a ver si podemos escucharte yo sigo aquí disculpe doctora estos problemas técnicos estoy intentando silenciar pero no por alguna razón no funciona que pueda conectarse que se conecte voy a hacer la siguiente pregunta que tengo por escrito mientras tanto vamos intentando solucionar el problema con los micrófonos que reconectan sí no sé exactamente por qué no funciona pero no consigo darles voz la siguiente pregunta mi marido fue diagnosticado de amiloidosis AL hace un año y medio se trató con Belcade durante siete años luego desencadenó luego descansó y al no dar resultados empezaron con Daratumumab y Belcade en marzo de este año duró un mes y medio pero tampoco dio resultado ahora está en el hospital de referencia con ciclofosfamida oral cada semana y Daratumumab cada 15 días ¿cómo ve el tratamiento? mi marido tiene 69 años y la amiloidosis le ha afectado los riñones muchas gracias por su exposición nos ha aclarado muchas cosas todos los tratamientos que ha comentado son tratamientos muy válidos pero claro uno no sabe si el enfermo va a responder o no todo depende de la respuesta todos repito todo lo que ha mencionado el Belcade la ciclofosfamida el Daratumumab son fármacos muy efectivos y que suelen funcionar pero hay enfermos que nos dan un poquito más de guerra y que no funciona bien uno y hay que ir cambiando pero en principio y sin conocer más del tema pues el tratamiento es adecuado evidentemente el Daratumumab es un buen fármaco y combinado con otro esperemos que funcionen muchas gracias doctora estoy intentando solucionar los problemas técnicos que tenemos parece que no consigo darles voz a las personas que tienen la mano levantada os animo a que enviéis vuestras preguntas por escrito y bueno de momento tenemos otras tres preguntas que bueno por problema mira ahora tenemos una persona que sí que puede tener el micrófono conectado Mari Carmen cuando quieras hola que tal Isabel buenas tardes mira yo te quería preguntar como parte de la asociación como nos podemos como podemos contactar con los laboratorios que hacen o van a hacer ensayos clínicos antes de su época de marketing que es cuando tienen interés en darnos a conocer porque a mí me gustaría pues estar enterada para poder informar ya sé que soy los médicos los que tenéis que contemplar y decidir si quién es quién es candidato o no pero a mí me gustaría poder saber cómo puedo contactar con estos laboratorios a ver Mari Carmen la normativa de ensayos es muy rígida nosotros cuando cuando empezamos un ensayo firmamos un acuerdo de confidencialidad yo no puedo divulgar los términos del ensayo solo ofrecer a los enfermos que yo considero que pueden entrar en los luego ahí los pacientes no pueden hacer nada todos los ensayos están publicados en una web del gobierno americano todos los ensayos que se están llevando a cabo en el mundo uno no tiene más que poner a mí y ahí se entera quiénes son los promotores pero no tenemos manera de de contactar con los con los los propietarios de los fármacos no funciona así el tema no se puede contactar con los propietarios de los fármacos para decir oiga que me den esto oiga pero los 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 ensayos están todos publicados los ensayos que hay en marcha y se puede contactar y ahí en las en la web del gobierno americano figura quién es el promotor del ensayo y con quién se puede y la mayor parte de los laboratorios que tienen cualquier fármaco tienen un departamento de atención al paciente con el que se puede contactar pero yo no puedo dar esa información por detrás Mari Carmen es decir igual que si me preguntas quiero hablar con el gerente de puerta de hierro pues hombre yo no te puedo dar su móvil no sé si me explico claro si quieres hablar con el gerente de puerta de hierro pues lo suyo es que vayas al despacho y pidas una cita pues esto es así claro gracias Mari Carmen por tu pregunta volvamos a dar por finalizado el seminario aquí bueno ya es un poquito más tarde de la hora os animaría que todas estas preguntas que han quedado ahí que no hemos tenido tiempo para hacérselas a la doctora que se las envíéis a la asociación española de amilo de dices al correo info arroba amilo.es para que ellos puedan hacérselas llegar a la doctora y puedan daros también alguna respuesta muchas gracias a todos por vuestra participación por vuestras preguntas por supuesto muchas gracias a la doctora por su tiempo por estar aquí incluso más tiempo del que habíamos planeado contestando todas estas preguntas le agradecemos mucho su ayuda con todas estas respuestas a las preguntas y su presentación y simplemente recordar a todos los asistentes que el webinar ha sido grabado el seminario online ha sido grabado y estará a vuestra disposición en las redes sociales de amilo para que podáis volver a verlo toda esa información que hemos compartido con vosotros esta tarde muchas gracias a todos y en especial muchas gracias doctora muy bien pues muchas gracias y saludos a todos y saludos a todos y saludos a todos y saludos a todos y saludos a todos